Es pulir un poco los chicos, entonces es el tema de Andalos a Buenos Aires, o sea Andalos más pulidos, por no ser. Por ahí nosotros vemos chicos y los mandamos a Buenos Aires porque se destaca como que son buenos y después ya los rotos. Y ahora vamos a parar, si te equivoco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.